Creyeron que era Chávez el tirano y que sacando a Chávez de allí todo se arreglaba y me sacaron, me llevaron preso por una isla por allá y resulta que entonces vino una avalancha de pueblo el pueblo ejerció su poder democrático y dijo no, Chávez no se va, lo pusimos ahí nosotros Poder, poder Tendrá tu nombre este árbol, así tienes que regresar para cuidarlo No se van a morir, después lo vemos grande Sí, claro, lo tienes que ver Nos queremos aquí hacer una homenaje a este nuestro gran compañero Hugo Chávez que ciertamente está lá en el cielo y si no estaría aquí con nosotros en este momento y de ahí continuará selando por los ideales y por las ideas y por nuestra luta aquí en Brasil y en América Latina y en Venezuela ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Viva el pueblo brasileño! ¡Viva! ¡Viva el pueblo brasileño! ¡Viva! La homenaje que estamos prestando a Hugo Chávez hoy, en este momento, fue en función de que él hizo una visita para nuestro asentamiento en 2005. Y junto con el Movimiento Sem Terra y los asentados de la Lagoa de Junco, nos resolvemos, entonces, prestar esta homenaje, que hace un año del fallecimiento de él. Y estamos hoy, en este momento, aproveitando la Romaría de la Terra, prestando esta homenaje. La visita de él fue muy bueno, todo el mundo participó, con mucha ansiedad de conocer y llegar cerca de él. Y también que él almozó en la casa de un asentado. Y también que él comía comidas como nosotros comíamos también, era batata, feijón, arroz, comida natural. En primer lugar, fue un momento marcante para la historia del asentamiento, la visita de una personalidad tan importante como fue Hugo Chávez, la visita al nuestro asentamiento en 2005. Fue un momento que, primero, en aquel momento los ojos de la sociedad brasileña se volvieron para acá, y fue posible también divulgar nuestra lucha, lo que vinimos construyendo aquí. Y también para el MST, para el propio movimiento, que diversas aciones fueron desencadeadas após la pasión del comandante por aquí. Por ejemplo, la creación de la turma de agronomía, con énfasis en agroecología realizada en Venezuela, el termo, el acuerdo para la realización de esta turma fue assinado aquí, en aquel día. La realización de la turma de medicina, la construcción de la escuela latinoamericana de agroecología, en Lapa, en Paraná, todo eso fueron acordos firmados, cuja assinatura del termo de cooperación fueron realizados aquí en ese asentamiento, en aquel día. Entonces fue importante, no solo para nuestro asentamiento, pero también para el MST. Por otro lado, la idea de homenajearlo no parte solo por el hecho de que estuviera aquí. Claro que fue el único asentamiento del Brasil que recibió la visita de Hugo Chávez, eso fue lo que motivó inicialmente a iniciar el proceso, pero la idea de homenajearlo no es solo por eso, solo por que nos visitó, sino por lo que representó para la América Latina, tanto en la construcción del proceso bolivariano, de la revolución bolivariana, como en el enfrentamiento al imperialismo, en la construcción, en la demostración de que es posible una otra integración latinoamericana que apostó por el sistema capitalista y por el império. La construcción de Alba y todo lo que se desencadeó a partir de ahí. Por que fue importante? Porque defendemos un proyecto de sociedad, donde la reforma agrária es necesaria para erradicar con la fome y la miséria en nuestro Brasil. Y no basta solamente conquistar la tierra, es importante y fundamental desarrollar un nuevo proyecto de agricultura que defendemos, basado en la cooperación agrícola, agroecología y agroindustrialización de nuestros productos. Entonces, la vienda de Hugo Chávez para nosotros, significó el avance y la consolidación de este proyecto de agricultura que defendemos. Y además de defender y integrar este proyecto, es la dimensión del internacionalismo que referimos incluso en este acto, en el día de hoy. Es recuperar, o sea, reafirmar los compromisos de las relaciones humanas, de esta sociedad y de un nuevo proyecto de agricultura que queremos construir, queremos desarrollar, sea en Brasil, sea en Venezuela y sea en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos una dívida histórica con Hugo Chávez, por haber sido un hombre visionario, que percebeu que los problemas del pueblo americano solo van se resolver si hubiera una integración popular entre todos los pueblos. Y nosotros tuvimos la felicidad de, hace nueve años atrás, el Chávez de venir nos visitar aquí en el asentamiento, y aquí en ese asentamiento hicimos una reunión con la Via Campesina Internacional, y aquí lanzamos las pedras fundamentales de una nueva visión de agricultura que fuese baseada en agroecología, contra el agrotóxico, contra las empresas transnacionales, contra el imperialismo americano. Y para eso, tendríamos que formar una nueva generación de agrónomos en la visión de agroecología. Y por eso, aquí, salimos fundando institutos superiores de agroecología en Venezuela, en Paraguay, en Brasil y varios países que hoy ya están dando los primeros frutos. Inclusive aquí en la regional de Porto Alegre, ya tenemos tres agrónomos que se formaron como agrónomos en la línea de agroecología, en el Instituto de Agroecología de Barinas, en Venezuela. Y otros venezolanos estudaron aquí también en nuestras escuelas. Por tanto, aquí en este acentamiento, lanzamos las bases de una verdadera integración popular en que el gobierno y los movimientos sociales nos juntamos contra el mismo enemigo y trabajando a favor de un nuevo proyecto de libertación que en la agricultura significa la agroecología y la producción de alimentos saludables. ¡Viva! 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 ¡Viva!